Entre las principales barreras que enfrentan los pacientes cuando son diagnosticados con cáncer es el paso del tiempo. Además de este retraso, la descoordinación entre los diferentes niveles de atención, la amplia desigualdad en la calidad y acceso de los servicios de salud, la disponibilidad de terapias y medicamentos, así como la desactualización en los protocolos de atención complican la situación del paciente. El exceso de confianza, la automedicación, el desconocimiento de la enfermedad, los sentimientos de culpa, temor a la estigmatización y hasta resignación de los pacientes frente a la enfermedad son las barreras individuales que retrasan el acceso a la atención. También las barreras de tipo económico, familiar, médico y la centralización de los servicios de salud hacen que estos pacientes estén lejos de los diagnósticos y tratamientos oportunos, que sabemos pueden cambiar significativamente el curso de la enfermedad. El diagnóstico de cáncer es un impacto muy importante para las personas, principalmente porque desconocen de la enfermedad, consideran que tener el diagnóstico de cáncer es sinónimo de muerte y desconocen que existen muchos tratamientos innovadores que han ayudado a mejorar la calidad de vida y sobrevida de los pacientes. Entonces lo que buscamos es de que los pacientes realmente conozcan qué es el cáncer de pulmón y que existen opciones para ellos. Tenemos diferentes tipos de apoyos, pero cada uno se va a asociar de acuerdo a las necesidades del paciente. Algunos requieren de apoyo a transporte por aquello de la movilidad que vienen de otros estados de la república. Algunos con seguridad alimentaria para evitar estos gastos de bolsillo. Algunos otros requieren tratamientos con costos preferenciales en lo que tienen el acceso a sus instituciones de salud. O bien requieren apoyo emocional y nutricional como una terapia complementaria. Nuestro programa se llama Esperanza Viva, que realmente es un programa de navegación de pacientes. Lo que buscamos es de que el paciente tenga mayor información porque estamos convencidas plenamente que un paciente informado es un paciente con poder que puede tomar decisiones informadas. Y si él conoce entre más detalles sobre su padecimiento, va a poder bajar esos niveles de estrés, va a poder tener mayor información, va a navegar en el sistema de salud y va a tener una buena relación con su médico paciente. Además de que se puede beneficiar en la adherencia terapéutica, mejorar su calidad de vida y sobre todo una sobrevida. Si estás en situación de tabaquismo, no te sientas estigmatizado o necesario. Hay que recordar que existen políticas públicas anti-tabaco que todavía faltan reforzarse. Entonces actualmente el tabaquismo es una enfermedad y una adicción que requiere una atención personalizada y que si en caso de que requerieras, tuvieras algunos síntomas, es importante asistir al médico especialista, en este caso es el cáncer de pulpo, es el neumólogo. Pero también recordar que si tienes más de 50 años, has tenido más de 25 años con hábito tabáquico, hay programas específicos de detección oportuna que prácticamente lo que solicitan es una tomografía de baja dosis. Hay todavía mucho trabajo por hacer, lo que sí les puedo decir que actualmente cáncer de pulmón en los últimos 10 años ha tenido una muy buena revolución científica, hay muchas opciones terapéuticas para ustedes y que pueden tener una mejor calidad de vida y una larga vida aprendiendo a vivir como una enfermedad crónica. Estamos en www.respirandoconvalor.org, en Facebook, en X, en Twitter, en YouTube como Respirando con Valor y también nos puedes encontrar en nuestras oficinas que están en la Colonia del Valle o bien a nuestro teléfono 55 47 52 9409. ¡Gracias! ¡Gracias!